El arte de agradecer. Hoy hablamos de este maravilloso tema. Bienvenido, bienvenida seas aquí a Alquimistas de la Vida. Inspírate y transforma con todo aquello que tienes a bien para avanzar a mejor. Hay que tener presente que seguramente tú lo sabes, yo lo sé, que ser agradecidos atrae más abundancia, más buena fortuna. Agradecer el día, agradecer la salud, agradecer el dinerito que tenemos, agradecer lo que hemos comido, agradecer pues que hemos podido levantarnos, salir, emprender el día con mucha alegría y entusiasmo. Hay infinitud de cosas por agradecer. Ya me compartes aquí abajo qué es lo que agradeces hoy. Y bueno, lo importante aquí es hacernos conscientes de esa gratitud. Porque recuerda que si agradecer trae más cosas buenas, más abundancia y regresa como un boomerang aquello que agradecemos para bien, entonces hay que ser conscientes. Por ejemplo, si dices gracias por mi salud, aunque tú sabes que estás en un tratamiento independientemente de lo que sea que fuera, pero agradeces que ese día, en ese momento, estás bien, agradeces la salud y eso es muy bueno. Bueno, si de repente por X o Y una cositita, digamos te viene un breve dolor de cabeza o algún dolorcillo de aquello que tú sea lo que sea que tengas, o si no tienes nada, de repente se te presenta algún tipo de estrés leve y entonces tú le prestas mucha atención a ese estrés y de repente dices, bueno, pues es que el día ya se estropeó o es que no sé qué ha pasado, si yo me estoy cuidando o tal. Bueno, es bueno analizar qué es lo que podemos hacer para mejorar eso siempre, ya sea salud, prosperidad, amor, alegrías, bueno, lo que sea. A lo que yo me refiero es que si eres consciente con amor y esa gratitud que has dicho bien por mi salud, entonces quizá ese breve síntoma que se te ha aparecido es para que tú te des cuenta que hay algo que falta que cuides un poquitito más en ti y agradecer que se te ha señalado. Espero estarme explicando. Eso es muy importante en la gratitud, tener claro esa expansión que estamos creando para nuestro bien, esa energía potente que vibra, 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 vibra y luego regresa, regresa, regresa en bien. Si tú das gracias por un nuevo día y de repente permites que alguien o algo que sucede te lo estropee y de repente dices, uy, es que este día el viva pintaba bueno y ahora resulta que no, entonces si tú permites que cualquier cosa o situación te lo estropee, quizá falta ser un poco más consciente de lo agradecido, agradecida que estamos siendo para que se cree esa abundancia en el hoy, en el ahora, en mi vida, en tu vida, en nuestra vida. Ten presente que en todo momento puedes volver a agradecer con conciencia del bien que estás creando para que se componga cualquier situación y direccionar la energía a ese bien, es decir, seguir creando y alimentando ese campo magnético de abundancia en gratitud. Por ejemplo, decir, agradezco porque sé que hay un día maravilloso para mí y estoy dispuesta, dispuesto a vivirlo. Sé que me van a atender bien ahí a donde voy y agradezco. Esto es cuando vas a algún sitio o alguna consulta o algo así. Agradezco mis infinitas fuentes de abundancia financiera y llegan tomadas de la mano del amor y la armonía. Y lo que sea de las personas que es ajeno a ti, que no depende de ti, pues mantén esa conciencia de gratitud de que más cosas buenas me van a suceder. Y les mandan muchas bendiciones de luz a esas personas, luz de claridad para que resuelvan su situación o eso que creen que tienen como problema para que les vaya a bien. Gracias, gracias, gracias por estar otra vez por aquí, por comentar, por compartir, por ver los vídeos completos.